Proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada, despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430, ventas arroba.market.cl y Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Real y Mafre, Bilbao 930B, Local 1, Fono 672-235010, Coyhaique, presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Araya Leiva. Radio 45 Sur Radio Paraíso Radio 47.9 en Coyhaique y Radio Sol Austral para Chile Chico y sus alrededores en el 97.7. En horas de esta mañana, un trabajador de la locomoción pública, por llamarlo de alguna manera, el dueño de un taxi colectivo, perdió absolutamente todo, lo material, porque su vehículo fue colisionado por un camión, el que se dio a la fuga, él simplemente olvidó ir a buscar algo, tal vez hubiese sido peor el término de esta historia, volvió a entrar a su casa, sintió un estruendo y cuando se asomó, su auto estaba absolutamente destruido. Fue un hecho que se produjo en horas de esta mañana, en la calle Simpson, casi en la esquina con las lengas, y el capitán de carabineros, Cristian Galás, oficial de turno, nos entregó más antecedentes de lo que fue este accidente, afortunadamente solo con daños materiales. Ocurren circunstancias que la víctima, en este caso, sale de su domicilio a cumplir sus labores diarias, saca su taxi colectivo desde su inmueble, que está en Almirante Simpson, a la altura del 900, y cuando va a buscar unas cosas al interior, que se le quedaron, gracias a Dios, y sorpresivamente, escuchó un fuerte estruendo, y al observar desde su ventana, en el segundo piso del domicilio, observó un camión blanco que había impactado, cierto, su vehículo, y asimismo, y a consecuencia de esto, una reja del inmueble y un postalumbrado público, el cual además continuó su desplazamiento, ya saliendo rápidamente y observando lo que usted comentaba respecto de los serios daños que tiene, porque fue ya declarado, cierto, como pérdida total. Bien, pues ahí teníamos al capitán de carabineros, Cristian Galás, entregando los antecedentes de este accidente. Esta cuña la hicimos cerca de las diez y media, antes de las diez y media de la mañana, luego obviamente el presidente Piñera dio a conocer a sus subsecretarios y subsecretarias, y se realizaban intensas diligencias por parte de la CIP de carabineros, para tratar de ubicar al vehículo que provocó este accidente. No cabe duda que debido a que se dio a la fuga, lo más probable es que su conductor guiara bajo la influencia del alcohol, o bien se trataba de algún vehículo robado. Todo esto deberá esclarecer los carabineros entonces, y obviamente el dueño del vehículo está pensando, bueno, ¿qué hacer? Una pérdida total de su fuente de trabajo, como lo es este taxi colectivo. Y vamos a cambiar de tema porque el didimo es una alga que se ha ido lamentablemente diseminando de manera muy rápida en los ríos, lagos y cursos de aguas en general, en toda la zona sur y austral del país. Debido precisamente a esto es que hubo una reciente reunión entre consejeros regionales de Aysén y representantes también del CORE de la región de la Araucanía, con el propósito de iniciar algunos acercamientos, un trabajo en conjunto, idealmente para poder abordar de manera asociativa todo lo referido al didimo, obviamente asignando los recursos para que los servicios a cargo de este tema puedan realizar las acciones más pertinentes. Vamos a escuchar primero a Carlos Campos Saiz, consejero regional de Aysén, quien fue el anfitrión de esta actividad realizada la presente semana, donde se refiere precisamente a la necesidad de trabajar junto al CORE de la Araucanía en el tema del control del didimo. Gracias a la invitación a toda la gente, amante del deporte náutico, de que este fin de semana, sábado 24... Porque es un tema que nos afecta a todas las regiones del sur de Chile. Desde la octava región hacia el sur nosotros deberíamos tener una sola política de trabajo y lo cierto, hemos conversado con Cerna Pesca, hemos trabajado algunas temáticas y la verdad que hoy día es hora de hablar del didimo también en la región de Aysén. Por lo tanto, es un tema que hay que instalar. Siempre hemos sabido que primero los temas se instalan en las mesas regionales para después poder abordarlos y solucionarlos. Tenemos que el didimo, no es cierto, se propaga por el recurso humano, no es cierto, por los pescadores que van de río en río, por todos los turistas que vienen también, que usan herramientas que vienen de otros lados contaminadas. Y también, no es cierto, tenemos vectores, tenemos desde las ratas, la biodiversidad, que traspasa también esta plaga de un río a otro. Así que, por lo tanto, hoy día tenemos una preocupación más, el didimo no se termina, se controla, por lo tanto hay que ser bien activos, tenemos que ser pescadores responsables, por lo tanto, desde este consejo regional y por lo menos de consejero regional que representa las provincias del sur, donde hay una gran cantidad de ríos, estamos preocupados y esperamos ya seguir... Vamos ahora a escuchar a Alejandro Mondaca, que es consejero regional por la Araucanía, que vino a Coyhaique a conocer la realidad del didimo y el impacto que ha tenido esta microalga en los cursos de agua y también compartió los criterios de Carlos Campos en el sentido de ver la posibilidad de trabajar unidos para enfrentar esta materia. Chile, que es esta plaga, alga del didimo, sobre la cual debemos trabajar con la ciudadanía para evitar su propagación y también evitar las consecuencias negativas que esto trae, tanto para el turismo, pero principalmente preocuparnos de la protección del cuidado ambiental, de nuestro tremendo patrimonio ambiental. Chile es un país rico en paisaje y en muchos recursos naturales, pero sin duda, si nosotros no nos ponemos a trabajar desde hoy en aquellas tareas que van a preservar este patrimonio ambiental para nuestro hijo y para el futuro, creo que nosotros no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. Así que me parece que esta jornada es muy positiva, permitirnos ver lo que nos puede pasar a nosotros y que ya hoy día está instalado en esta región es algo que nos va a alimentar de una experiencia, pero también me voy con una muy buena sensación de disposición de trabajar en conjunto con muchas regiones y poder evitar las consecuencias negativas que tiene la llegada de esta plaga a las cuencas, a nuestros ríos. Bueno, y el director regional de Cerna Pesca, Christian Hudson, también estuvo presente en estas reuniones y destacó obviamente la preocupación que existe por parte del CORE de Aysén y el de la Araucanía por abordar de manera asociativa esta problemática. Interesante ver la pregunta que tiene el Consejo Regional de la Araucanía de una temática que este Consejo Regional ha venido viendo hace ya años, como es el efecto de la plaga de Imos sobre las áreas de pesca y ver la forma de generar instancias de colaboración para mejorar el control de esta plaga. Interesante escuchar que quieren generar iniciativas de tanto inversión como la formulación de política, que vayan alineado, digamos, lo que las reparticiones sectoriales como el Cerna Pesca, la subsecretaría, están desarrollando al respecto. Bien, el director de Cerna Pesca fue más allá y dijo que, junto con valorarse la preocupación, también es interesantísimo poder pensar que a futuro se podría trabajar de manera conjunta en planes y en acciones concretas para poder enfrentar que el Didimo siga expandiéndose en los cursos de agua en la zona sur del país. Esa salir de la lógica regional y ver la forma de generar algún tipo de iniciativa macro-regional, dado que esta problemática viene desde la región de Magallanes hasta la región de la Araucanía. Se agradece el interés que tienen los distintos consejos de ver la forma de articular algún tipo de iniciativa, ya sea a través de una política interregional o en algún tipo de proyecto conjunto. Esperamos que se transforme en algo concreto. La colaboración del servicio en la formulación de esta iniciativa va a estar disponible desde el primer minuto. Así que esperamos que pronto haya un nuevo encuentro. Ellos se comprometieron a desarrollar una iniciativa interregional, que probablemente se autoconvoquen los distintos consejos regionales en alguna región para ver este tema. Bien, y dejamos atrás el tema del Didimo para ir a otra materia que también se ha instalado en la agenda pública. Nos referimos a la migración, a la presencia de ciudadanos extranjeros en nuestro país y, por supuesto, que también en nuestra región de Aysén. Debido a la gran cantidad de migrantes que han llegado al territorio, se están estableciendo alianzas entre los organismos que los atienden directamente. La gobernadora subrogante de Coyhaique, Gabriela Retamal, se refirió a una alianza suscrita con el Instituto de Previsión Social para facilitar los trámites de los migrantes. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos. El gobierno, en atención a la cantidad de extranjeros que han llegado al país y particularmente a la región de Aysén, ha celebrado un convenio con extranjería que nos permite atender todas las necesidades de los extranjeros en la región y que tiene que ver con trámites tanto en la extranjería como en el IPS y además destacar que este es un proceso inclusivo que además permite, por una parte, atenderlos en sus propios idiomas creoles, pero además ha capacitado a los funcionarios y funcionarias del IPS de manera de dar una atención inclusiva a todos ellos y que ellos se puedan insertar en la sociedad y ser también un ciudadano útil. Así como muchos chilenos en algún minuto hemos tenido que salir al extranjero o muchos de ellos estudian fuera del país y hemos sido bien recibidos, es hora de devolver la mano. Por su lado, la directora regional subrorrogante del Instituto de Previsión Social, Claudia Campos, destacó esta alianza, recalcando que esa institución ya tiene una plataforma especial para poder entregar la mejor atención y en su idioma a quienes no hablen obviamente español. El Instituto implementó un modelo de atención inclusivo que busca acercar de manera efectiva el Estado a diversos tipos de personas y como parte de este modelo se han implementado módulos de video de interpretación en la sucursal de Coyhaique que permite atender a migrantes en creol y en inglés. Estamos presentando Noticias 45 Bien, y vamos a Chile, chicos, porque hay una muy buena iniciativa, una actividad convocante y atractiva para este fin de semana. Se trata de un taller de windsurf que se va a realizar obviamente en el lago General Carrera, lo va a impartir un experto de la ciudad de los antiguos argentina, él se llama Gerardo Quintana y nos entregó más detalles de lo que va a ser este taller que se va a efectuar este fin de semana ya en la ciudad del sol. Bueno, ya desde el año pasado venimos trabajando con los chicos y con los grandes, la idea es que se les vaya el miedo al agua, del otro lado de los antiguos ya se aprovecha mucho y lo mismo queremos repetir acá en Chile, chicos, y invito a todos, la gente mayor, el 24 de febrero, a un taller de windsurf gratuito y para que conozcan el deporte y que vayan conociendo, que es un deporte limpio y muy saludable. ¿Dónde va a ser eso? ¿A qué hora? Va a ser a partir de las 11 de la mañana en el embarcadero. ¿Hay limitación de edad o gente adulta? A partir de los 18 años en adelante, porque ahora estamos buscando el tema de los chicos, de que los padres puedan permitir, hacer un permiso para que puedan practicar en el agua. Va a ser un diálogo, un taller, para que conozcan la actividad y yo tengo algunos equipos, tenemos a la vida, así que vamos a meter a gente al agua, a que se anime para que conozca el windsurf. El 24 nos invito a todos los chile chicos que estén ahí. Y el encargado de deportes del municipio de Chile Chico, Carlos Pradinez, se refirió también a esta actividad que pretende poner en valor este deporte náutico, muy muy practicable por lo demás, ya que hay abundante viento en esta época del año allá en la Ciudad del Sol. Va a ser la invitación a toda la gente amante del deporte náutico de que este fin de semana, sábado 24 de febrero, a partir de las 14 horas, se va a estar efectuando un pequeño taller gratuito a toda la comunidad en general, ¿cierto? que quiera participar de este taller de windsurf, impartido por el monitor, el señor Gerardo Quintana, una actividad novedosa, abierta a la comunidad, porque anteriormente se había hecho solamente para los más pequeños. En esta instancia queremos generar el espacio para que la gente pueda participar, ¿cierto? de esta actividad en el lago General Carrera. Ya están solicitados los permisos también a la Armada, a quien también aprovecho la instancia de agradecer el apoyo que siempre nos brinda para realizar todas las actividades en nuestro hermoso lago. Así es, pues, hermoso lago. El windsurf es una actividad muy practicada, generalmente en los lagos, porque se generan ahí condiciones especiales para poder guiar esta tabla, que tiene una vela, y es la vela a la que el navegante va utilizando y aprovechando, obviamente, la fuerza del viento para desplazarse. Y seguimos en Chile Chico porque la Oficina de Turismo ha organizado también actividades vinculadas al turismo social, específicamente salidas a terreno a visitar los principales atractivos de la comuna. Carolina Cárdenas nos cuenta más detalles de esta experiencia que ha permitido a mucha gente que viviendo en Chile Chico y no conocida el lugar haya podido visitar la Cueva de las Manos. Contarte que el primero fue todo un éxito. Como te comentaba, habíamos llevado 17 personas, familias de acá de Chile Chico, que tuvieron la posibilidad de conocer, algunos por primera vez, y otras ya habían ido varias veces al circuito Cueva de las Manos. Ahora se nos viene este jueves la segunda salida, ya con los cupos totalmente llenos, y nos queda la última, que es el primero de marzo, que aún no hay cupos, así que invitar a la comunidad, de los que quieran ir a conocer, o a los que hace mucho tiempo no han ido, tienen la posibilidad de ir gratuitamente al circuito Cueva de las Manos. Carolina Cárdenas agregó que esta experiencia que se ha instalado, obviamente, en la época estival, es un éxito, a juicio de quienes están a cargo de la misma, y la idea es poder mantenerla, no solo en el verano, sino que también en la denominada temporada baja, para que los habitantes de la Ciudad del Sol también conozcan su comuna. Y mira, esta actividad ha tenido muy buena convocatoria, hemos quedado con lista de espera para llevar gente, así que yo creo que vamos a hacer una segunda patita para hacer unos nuevos circuitos, y darle la posibilidad, o entregarle a la gente, para conocer nuestros atractivos que tenemos acá en Chile Chico. Bien, pues, turismo social, entonces, impulsado por el Departamento de Turismo del municipio de Chile Chico. Y nos vamos ahora a otro sector de la comuna, específicamente a Puerto Guadal, porque para este fin de semana hay actividad, los amantes de la bicicleta, atención, pueden irse a Puerto Guadal, porque se va a realizar una prueba que se denomina las huellas de la liebre, de una actividad vinculada al mountain bike, que tiene distintas categorías. Uno de sus organizadores, Mauricio Herrera, nos cuenta más detalles de esta ruta de la liebre. Tenemos competencia el 25 de febrero, denominada Rally Huellas de la Liebre, así que estamos invitando a toda la gente que quiera participar. Queremos decirle, digamos, también a la gente que se puedan organizar y puedan ir también para allá. Nosotros allá los podemos ayudar, a lo mejor si se van el día sábado, los podemos ayudar, digamos, a hacerle una pequeña mantención a las bicicletas, así que, nada, voy a invitar a la gente de Guadal que puedan, ojalá que puedan ir, ya, y así, bueno, vean cómo son las organizaciones también allá en Chilichico, de todo este tipo de competencias. Bueno, el propio Mauricio Herrera detalló que van a haber distintas categorías para niños, niñas, para gente un poco más grande y también para personas que se dedican de una manera más permanente a esta actividad del mountain bike. Donde hay distintas categorías, tenemos las categorías competitivas que hacen 55 kilómetros, y después, bueno, tenemos las categorías también de los niñitos chiquititos que también van a participar, de niños de 11 a 14, jóvenes también de 15 a 19, y después todas las otras que es categorías ya más semiprofesionales, ya, además de también tenemos categorías de categorías promocionales que son de distintas modalidades, que son de 10 kilómetros, 17 kilómetros y de 20 kilómetros, así que, nada, una competencia bien buena, una competencia por camino, así que, nada, voy a invitarlos a todos a que participen. Bien, pues, ahí estaba la invitación de Mauricio Herrera para que el domingo, entonces, ustedes se sumen, si quieren, a esta competencia que se llama Ruta Huella de la Liebre, allá en Puerto Guadal. Y volvemos a Chile Chico porque su alcalde viene esta semana, en rigor, mañana y el viernes, a participar en una nueva sesión del Consejo Regional, uno de los temas priorizados por el municipio es lo referido al acceso a agua potable rural. Ricardo Ibarra nos cuenta de qué se trata, entonces, el proyecto que están impulsando para las cercanías de Chile Chico en este ámbito. El próximo corre es el jueves y viernes y hay otro el martes y miércoles de la próxima semana. En el año 8 nos llegó a la tabla específicamente en el sistema de conservación de agua potable rural, que son los APR, que coordina la Dirección de Obras Hidráulicas. Nosotros hemos pedido que el proyecto, la idea que ellos tienen de mejoramiento del sistema de agua potable de Bahía Jara esté incluido. En un rato más nosotros lo vamos a confirmar si es ese. Sabemos que en principio era solucionar en parte los problemas que hay en Puerto Melinca, pero también nosotros habíamos pedido que junto con ese proyecto se incluyera Bahía Jara. Así que yo creo que un rato más nosotros podemos confirmar con la Dirección de Obras Hidráulicas si para la tabla del jueves está incluida. Dice la tabla solamente agua potable rural, que nosotros hemos pedido que en ese punto se incluyera Bahía Jara y ya vamos a ver si está ahí y vamos a ir a apoyar el día jueves también que sea incluido. El propio alcalde Ricardo Ibarra Valdebenito se refirió a otro tema que por estos días ha generado mucha preocupación en Chile Chico a propósito de la gran cantidad de despidos de la mina Cerro Bayo, lo que ha generado una alta cesantía. Está en carpeta un proyecto que debe ejecutar el CENSE para poder ofrecer algunas alternativas distintas a la minera a quienes están hoy día sin empleo. También de una manera crítica se refirió al alcalde a la forma en que se ha llevado adelante esta iniciativa. que es un programa de manutención que se va a hacer con los trabajadores despedidos de la empresa minera. Yo quiero recalcar que en un principio se dijo que iban a ser más de 700 millones y ahora en tabla hay solamente 324 millones de pesos. Yo no sé los pormenores, le vamos a pedir al director de CENSE que nos explique. De partida, este proyecto comenzaba en el mes de enero, iba a ser enero, febrero, marzo y abril y estamos ya terminando el mes de febrero y recién va a ser pasado en tabla. Aquí hay un proceso administrativo que también se demora y va a la contraloría primero que nada para que sea autorizado se firma un convenio y eso en términos de plazo no es tan rápido. Pero también nos interesa que por fin sea puesto en tabla aunque sean solamente 324 millones que sea algo que ayude también a la familia minera. Bien, pues así están las cosas a consecuencia de los despidos en la minera Cerro Bayo. Mucha gente que no tiene una ocupación que no sabe otra cosa que dedicarse a la minería y la idea entonces es que el CEN se pueda implementar programas de reconversión para quienes obviamente ya deben tener bastante claro que va a ser difícil seguir dedicándose a la actividad minera. Y también en Chile se está ejecutando un taller de fotografía a cargo del profesional Jorge Osorio el propio fotógrafo nos cuenta más detalles de este curso que se imparte allá en la Ciudad del Sol. El proyecto se llama ICEN Fotográfico es una propuesta que se hace que está patrocinada por el Museo Regional de ICEN que busca generar una aproximación a lo que sería una construcción identitaria de la región en su totalidad incorporando a las personas que habitan en las comunas directamente. Habitualmente los fotógrafos viajan y sacan fotografías pero no perteneciendo a los territorios. Entonces en esta ocasión la propuesta es poder a través de primero una inducción fotográfica y después una actividad que se hace durante la tarde poder podríamos decir generar un retrato a escala regional pero desde los mismos habitantes locales. El seminario en completo tiene dos partes durante la mañana se hace un taller de introductorio de fotografía que parte con historia primero de la disciplina pero más ligado con el área de la filosofía luego técnicas cámara reflex y ya posteriormente se hace una exposición de experiencia a lo largo de Chile entre Enrique Magallanes con un distinto tipo de proyectos de fotografía documental que me ha tocado realizar y durante la tarde ya la gente que asiste tiene la posibilidad de poder compartir una imagen que luego va a formar parte de un catálogo regional digital que va a ser guardado en el museo regional y que se espera ya en una segunda etapa ojalá dentro de este año si no otoño del próximo poder exponer en una circulación regional las fotografías que la gente aportó bien pues variadas actividades allá en Chile Chico fotografía windsurf el fin de semana mountain bike en Puerto Guadal también el fin de semana turismo social impulsado por el ayuntamiento y por supuesto noticias que revisamos también de el quehacer local de acá de la capital regional la ciudad de Coyhaique estamos ya llegando al término de nuestro espacio de noticias como siempre les agradecemos su compañía y su sintonía a través de www.radio45.cl radio paraíso en el 90.9 y radio sol austral de Chile Chico en el 97.7 mañana nuevamente en este mismo horario nos volvemos a reencontrar para conocer la actualidad informativa de la región de Aysén y para los amigos de Chile Chico de la radio sol austral la invitación es para que a las 7 de esta tarde nos reunamos en punto de vista para el análisis de las noticias para escuchar buena música y también analizar la contingencia muchas gracias hasta la tarde y hasta mañana y hasta la tarde y hasta la tarde Con el auspicio de Hemos presentado Noticias 45 El punto informativo Que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva Gracias por ver el video